Hoy el Espíritu Santo te quiere poner sabiduría y fortaleza para hacer buenos negocios, para ser creativo, para producir, para ser un intelectual, un creativo, un diseñador de prosperidad, un diseñador y triunfador de finanzas y de cosas productivas en la vida. Vamos a abrir la palabra en Eterno, en Deuteronomio, capítulo 28, verso 16. ¿Trajeron la Biblia? Dice la palabra, maldita, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Oiga eso, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canastillo y tu arteza de amasar. Vamos a estar meditando en esto. Voy a traer una palabra de rompimiento y después vamos a orar. Amén. Levante su mano, vamos a deslegitimizar toda obra de Satanás. Vamos a desautorizar todo poder satánico y vamos a declarar que la palabra como un chorro de luz va a entrar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Cierre los ojos, disponga su corazón y conéctese con el Espíritu Santo. Padre, te doy muchas gracias porque una vez más me permites en mi ciudad, en mi país, Colombia, predicar tu santa, tu bendita y tu gloriosa palabra. Amarro al príncipe de Colombia, de Norte, de Santander, de Cúcuta, de la zona de frontera. Amarro y encadeno todo espíritu del diablo, todo espíritu de enfermedad, de ruina, de miseria, de atraso, de subdesarrollo. Todo demonio, todo demonio, octuso, religioso, todo espíritu del diablo que esté en la mente, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Todo espíritu que esté ministrando psicosomáticamente la vida de los presentes, lo ato. Lo ato también en los que están detrás de la radio y lo pongo inoperante bajo el estrado de mis pies. Maldigo la enfermedad, maldigo la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, la miseria. Maldigo toda fuerza del diablo, toda fuerza satánica. Ato al brujo, ato al hechicero, ato al perturbador. Ato todo espíritu antagónico asignado en este lugar por Satanás. Y lo maldigo, lo seco, lo arranco, lo echo fuera de este lugar y lo mando a lo profundo de los infiernos. Hago una explosión en el mundo espiritual y desato el espíritu, la mente, el alma, el cuerpo de los que están presentes. Escuchando tu palabra y decreto, Padre, que tu Espíritu Santo los toca, los sana, los levanta, los restaura, los bendice. En esta noche, declaro victoria para tu reino y derrota para Satanás. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de victoria. Más fuerte ese aplauso, hermano, más fuerte. Más fuerte. Hay personas que en la vida vienen marcados con espíritus de fracaso y de destrucción. Y en la vida no pueden triunfar porque hay energías negativas que no los dejan subir de nivel. Yo no sé si usted ha encontrado personas así. En la vida encontramos personas que no pueden materializar los sueños. Nunca pueden materializar nada y terminan siendo lacayos y esclavos de otras personas. Porque siempre están debajo de la mesa y no pueden reinar ni triunfar en vida. Es bastante el grupo de personas que en la vida están en esta situación. Están como el ciego Bartimeo junto al camino pidiendo limosna. Óigalo bien, el mensaje o la meditación de esta noche para que usted se la lleve para su casa. Porque a uno en la vida lo marcan con cosas positivas y lo marcan con cosas negativas. Un complejo. Es una palabra negativa que alguien te dijo y te marcó. Te dijeron fell. Narizón, nalgichupao. Y ya te marcaron. Estás buscando un médico rápido que te haga la liposcultura. Hay personas que en la vida lo marcan con algo negativo y quedan marcados. Quedan acomplejados. Porque a veces lo negativo tiene más poder que las cosas positivas. Y siempre las personas que triunfan, que suben peldaños, que avanzan, es porque están marcados con palabras positivas. Gracias por los aplausos. En esta noche vamos a hablar del espíritu de la mala suerte. Sí, porque la palabra está diciendo maldito serán en tu en la ciudad y maldito en el campo. Imagínense. Maldito tu canastillo y tu arteza de amasar. Y la palabra maldito quiere decir excesivamente pobre, excesivamente miserable. Y no solamente en lo económico, sino en lo intelectual, en lo académico, en lo cultural. Porque es que no podemos mirar la pobreza simplemente como carencia de dinero. Sino también carencia de educación, de cultura, de valores. Miremos algunos casos y estudiemos en esta noche como en la Torah vemos operaciones de mala influencia. Diga conmigo, operaciones de mala influencia. Y también vamos a estudiar su origen y cómo poder cortar la fuerza de maldición. Porque si usted va a una clase de motivación y a usted lo motivan y a usted lo motivan y lo motivan y usted sale de esa motivación para ser el mismo, usted está perdiendo el tiempo. Yo quiero que esta palabra en esta noche tú la tomes. La guardes en tu corazón y la materialices. Y quiera el Espíritu Santo que pueda romper en tu vida el espíritu de mala suerte. Y que seas un triunfador aquí en esta ciudad. Que seas un triunfador en la vida y que se acaben tantos años de miseria y de mala influencia que hay sobre tu vida. Hay personas que tienen asignaciones. Diga conmigo, asignaciones. Anoche yo estaba hablando en la congregación de los espíritus asignados. Y una de las peores asignaciones que tienen los seres humanos en esta noche. Las voy a explicar a través de la palabra. Y uno se llama puertas cerradas. Diga conmigo, puertas cerradas. Hay algunos de ustedes que tienen las puertas cerradas. Así se vayan de mojados para Estados Unidos. Así brinca en el charco. Así se vayan para Europa. Se vayan para la Conchinchina, para la Patagonia. Donde quiera que vayan son un desastre. Porque tienen las puertas cerradas. Diga conmigo, maldito a la entrada. Y maldito a la salida. Oígalo eso. ¿Cuántas personas no buscan brujos, hechiceros? ¿Cuántas personas no corren de aquí para allá tratando de quitarse la mala influencia? Y dice la palabra que es una maldición tener las puertas cerradas. Y es cuando una persona tiene esta asignación y sufre porque no consigue ayuda por ningún lado. Y todo se le cierra. Diga conmigo, todo se le cierra. Yo tenía esa mala influencia, fíjese. Yo en el mundo quise triunfar. Yo en el mundo quise ser alguien. Fui pichón de narcotraficante. Fui noctámbulo, borracho. Y yo quería en el mundo ser alguien. Y siempre tenía las puertas cerradas. Había algo en mi vida que no me dejaba prosperar. Había algo en mi vida que no me dejaba cristalizar. Mi vida era un desastre. Tenía puertas cerradas por todo lado. Vemos el caso del hijo pródigo. ¿Cómo las puertas las tenía cerradas? Porque tenía una asignación espiritual encima. Diga conmigo, una asignación espiritual. Y cuando estoy hablando de una asignación espiritual, quiero decir un ente, un demonio, un ángel. Una mala influencia, una mala energía. Diga conmigo, maldito demonio y mala suerte. Cielos de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Imagínate, tienes arriba bronce y abajo hierro, brother. Wow, tremendo. Yo creo que una persona así, yo creo que ni el diablo la quiere. Porque ¿cómo la va a usar el diablo? ¿Sí o no? Porque el diablo usa gente inteligente, gente valiente. Pero a este, yo creo que este, que está así, Satanás, ni lo quiere en el infierno porque hace descarrear a los demonios. Imagínense con la señal. Mira, hay gente que uno la llama. En este momento no te puedo atender. Déjame tu mensaje y nunca te respondo. Responderé la llamada. Hay gente que uno nunca la encuentra. No le entra ni la señal del celular. Brother, te estaba buscando para un negocio. Y yo no sé, hermano, ¿por qué? Te llamé todo el día. Pero si yo tengo el celular prendido, hermano. Sí, pero no te entra la señal. Guau, día conmigo, mala influencia. Y mire lo que mire, mire lo que le tiran de arriba a esa persona. Por allá en Argentina dicen, lo orinó un perro. Y aquí en Colombia dicen, lo defecó un pájaro. Mira lo que dice acá. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Imagínense eso. Imagínense lo que le va a caer a esa persona para más completar. Polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Guau, diga, diga conmigo, tremenda maldición. ¿No será que eso te está pasando a ti? ¿Que falta que un perro venga y se orine? ¿Aló? ¿No será que eso te está pasando a ti? ¿Que hay una mala influencia sobre tu vida? Perdóneme quizás los términos, porque estoy tratando de ser lo más criollo posible para que el mensaje llegue con más fuerza a tu vida. Ahora, hoy el Espíritu Santo quiere romper esas asignaciones. Hoy el Espíritu Santo quiere despertar tu coeficiente intelectual. Hoy el Espíritu Santo te quiere poner sabiduría y fortaleza para hacer buenos negocios, para ser creativo, para producir, para ser un intelectual, un creativo, un diseñador de prosperidad, un diseñador y triunfador de finanzas y de cosas productivas en la vida. Diga conmigo, cielos de bronce. Estas personas siempre viven con depresiones y desánimo. También lo invaden los temores y muchas veces la depresión los lleva a la locura y muchas veces al suicidio, porque no ven la salida a la situación miserable que están viviendo. Hay muchas personas que se quitan la vida, porque no tienen luz para donde salir del problema, porque no tienen revelación de arriba, porque tienen los cielos de bronce. Y para abajo tienen la tierra de hierro. Entonces, tukituki, por eso hay personas que se quitan la vida, por eso hay personas que usted ve, fulano de tal en el manicomio, fulano de tal se quitó la vida, fulano de tal se tiró de un puente, fulano de tal se suicidó, porque la mala suerte trae locura y muerte prematura. ¿Cuántos quieren tumbar eso? Hello. ¿Será que hay candidatos en esta noche para tumbar esto? ¿Cuántos quieren tumbar estas malas influencias? ¿Cuántos quieren cambiar su realidad por una realidad de éxito? Cuando hablo de éxito no quiere decir que no vas a tener problemas, sí, pero los vas a enfrentar, los vas a vencer, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Digan conmigo, otro demonio más, digan. Cierra caminos. Yo me acuerdo una vez que estaba en Nueva York predicando y una señora se le manifestó un espíritu de estos de mala suerte. De mala vibra, como dicen por ahí, se manifestó. Me dijo, ¡ah! Yo quiero que en esta noche te salga ese demonio porque te lo quiero enfrentar. A mí sí me gustaría enfrentarme con ese animal que tienes adentro. ¡Ay, qué gusto me daría que se te manifestara un animal de eso! Porque me daría el gusto de echarlo en el infierno. ¿Cuántos le alaban? Oiga, se manifestó y me dijo, ¡Oh, maldito! ¿Cómo te llamas? Cierra caminos. ¿Cómo fue que dije? Ese es el que tú tienes. Igualito. Cierra caminos. ¿No te das cuenta que todo lo que haces te sale mal? ¿No te das cuenta que tienes un carro que no puedes hablar? No puedes escuchar que tienes dinero porque empiezas a pedírtelo. Yo tuve un carro que uno no podía hablar de plata delante de él porque empezaba a pedírselo a uno. Se dañaba. Me tocó hacerle un despojo por allá en Boconó. Me tocó exorcizar el carro. Porque, como dice mi abuela, hasta en eso. Cuando tú tienes un carro con una transferencia espiritual, te dejan la calle, papá. ¿Cuántos de ustedes han comprado un carro de segunda? Y que empiece que se le dañó la planta, que se le dañó el motor, que se le dañó la bomba del aceite, y que prende así, mira, con cinco empujándolo, ¿ah? Yo he visto gente que se ha vuelto loca con un carro. Tienes conmigo mala suerte. Y el demonio ese dijo, cierra caminos. ¿Y por qué estás ahí? Dijo, porque me colocó un brujo. Fui mandado por un trabajo de brujería. Para que todo lo que esta vieja haga, le salga mal. ¿Aló? O sea que cuando la, si la señora iba a hacer un negocio, la robaban. ¿Aló? Tenía más caídas que Nairo. ¿Aló? Hay que traer a Nairo para ministrarle. Cuando tú tienes un espíritu de mala suerte, no te deja cristalizar. Siempre te está tumbando, siempre te está dañando, siempre te está golpeando, porque te está cerrando el camino. Y esos demonios de cierre a caminos traen robo. Pobreza, dolor, desorientación y baja calidad de vida. Mira lo que dice la palabra. Yo conozco mucha gente que sale al Parque Santander, no, al Parque Nacional y con tarjeticas, representante de ventas de carros usados. Y no venden ni uno. ¿Qué hace usted? Perdón que tengo gripa, estoy difónico. Vendo carros. No. Y con la opinión debajo del brazo. Y no tienen para tomarse un tinto. ¿Y hace cuánto que vendiste el último? Hace un año. Y miren lo que dice la palabra. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y él conmigo, desorientación. Un vendedor exitoso siempre viene con dos o tres ventas en el día. Un vendedor con mala suerte no sabe para dónde ir. Diga conmigo desorientación. Y dice la palabra, oígalo bien, y no serás prosperado. Oiga eso, qué maldito demonio, se están escuchando. Y no serás prosperado en tus caminos. Y serás totalmente oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. ¿Usted quiere tener ese diablo más? ¿Usted lo quiere echar fuera o quiere seguir viviendo con él? Ah, ¿cuántos aplauden al Señor? Jesús no quiere que tú vivas así. Diga conmigo, diga, Rabino, esas son maldiciones. Diga conmigo, Rabino, esas son maldiciones. ¿Y esas maldiciones para quién son? Para los que andan alejados del Eterno. Si usted se aleja del Eterno, si usted es soberbio, usted se cree muy sobrado, dice, eh, yo no necesito de Dios, la religión eso es para la gente bruta, yo no quiero ser fanático. Te voy a decir una cosa, y eso no es de Jean Carlos, yo se lo enseñé a Jean Carlos. Si el huevo se estrella contra la piedra, ¿quién pierde? Y si la piedra se estrella contra el huevo, ¿quién pierde? ¿Cuántos aplauden al Eterno? ¿Para qué sufres tanto si hay alguien que murió por ti? ¿Para qué sufres tanto si hay alguien que te ama y te quiere dar vida en abundancia? Así me dijo el Señor. Dijo, Raúl, te doy la última oportunidad. Yo soy el hombre de la última oportunidad. En un bar, en un prostíbulo, lleno de droga, él me habló y me dijo, te doy la última oportunidad. Si tú te arrepientes hoy y me buscas, te restauro, te levanto, te bendigo, te prospero. No me dijo que no iba a tener problemas. Ojo, no, les hago la calaración. Porque todo éxito trae grandes desafíos. Pero me dijo, te bendigo, te levanto, te prospero y todo lo que tú me has pedido te lo voy a dar antes que tú te mueras. ¿Cuántos aplauden al Señor? Oye, el Eterno quiere romperte toda esa mala influencia. Las maldiciones es el resultado de tú estar alejado de Él. Y las bendiciones es el resultado de tú estar cerca de Él. Dice la palabra, te pondré por cabeza y no por cola. Ahora, diga conmigo, las puertas de la mala suerte. Eso, porque si limpiamos la araña, perdón, la telaraña y no matamos la araña, no hacemos nada en esta noche. esta reunión se va a quedar con puros aplausos y todo va a quedar gravitando. Pero si encontramos la puerta y la cerramos, tu vida va a empezar a cambiar. ¡Tu vida va a empezar a cambiar! ¿Cuántos le alaban? La primera puerta. Tómela. La idolatría. Dice la palabra, maldito el que haga un ídolo. Ahí está. ¿Por qué arrastras tan mala suerte? Porque vienes de una familia que adoró la piedra, el palo, las estampas, los ídolos. Diga conmigo, la brujería. ¡Wow! Ir donde los brujos. Es lo más malo que puede hacer el ser humano. Porque abre puertas. Satanás te sana de una cosa pero te asigna otra peor. En cambio, Yeshua ha venido a darte vida. Ha venido a salvarte, a rescatarte. Diga conmigo, yo cierro la puerta de la brujería. A lo mejor vienes de un hogar que practicó la brujería y la idolatría. Oígalo, a lo mejor tienes un trabajo que alguien te puso por envidia. A lo mejor tienes un vecino que no es muy feliz de verte sano, próspero, de verte bonita y te puso una enfermedad, te puso una alergia, te puso, como muchos me escriben, desde que me corté por primera vez, desde que me corté el cabello hace tres, tres años para acá, se me cayó, se me achiló, se me volvió feo, estoy como una bruja, me siento enferma, me siento mal. El día conmigo, brujería. Hace poco en Argentina vino un muchacho loco, ¿me están escuchando hermanos? Un muchacho loco, pero bien loco, tenía siete años de estar loco y vino con el corazón abierto y me dijo, Rabino, yo me iba a casar y el papá de la novia practicaba la macumba y yo no le caía bien y me dio un vaso de champán, champaña, una copa y desde ahí quedé loco y no puedo dormir, no tengo paz, no tengo sosiego. Le reventamos el trabajo de brujería porque él dispuso su corazón. ¿Cuál es la clave? Día conmigo, dispuso su corazón. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto? ¡Bien! Diga conmigo mal de ojo. Diga conmigo desobediencia, la soberbia. Cuando el Eterno te habla y tú le das la espalda, cuando el Eterno te habla y tú eres soberbo y muy sobrado y te crees el intelectual, el filósofo, te crees el Eisten, el que sabe más que todo mundo, pues ese maldito demonio se queda ahí y nunca se va porque el oír la palabra y endurecerse hace que la maldición se acentúe y tome fuerza en nuestra vida. Diga conmigo la puerta de la inmoralidad. Ir a los burteles, ir a los prostíbulos, el adulterio, acostarse con personas del mismo sexo, ahora están de moda los swinglers, ahora están de moda tantas perversidades. Diga conmigo el coito ilícito. Vale la pena pagar el precio por vivir bien. ¿Cuántos aplauden su nombre? Tienes mala suerte porque tienes una de estas puertas abiertas en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Cerrarla. Porque si hoy pasas al altar, lloro por ti, te lanzamos una palabra, te bendecimos y mañana estás donde la sorda. Todavía no sé si existe la sorda. O estás por allá en el en rumichaca. ¿Ah? ¿Entonces qué estás haciendo? Estás otra vez recogiéndote el vómito y comiéndotelo otra vez. Cuida tu vida. El Señor me dijo deja de pecar Raúl, si tú dejas de pecar y dejas el coito ilícito, yo voy a bendecir tu hogar, yo te voy a prosperar, yo te voy a levantar. Diga conmigo, ¿vale la pena cambiar el infierno por el cielo? ¿Aló? Vale la pena. Ahora, tú puedes seguir haciendo eso, yo no te voy a juzgar, pero tú asumes las consecuencias. El día que tú estés manejando y se te prende el carro y ¡Rabino! De pronto puede ser demasiado tarde, una bala perdida, un secuestro, una muerte súbita, un derrame cerebral, una cualquier enfermedad, cualquier cosa, el espíritu de mala suerte trae desgracia y trae maldición, pero con el Señor es todo lo contrario. Amén. Tú sabes qué es obediencia, sacrificar tu libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Que yo puedo hacer eso, pero no lo hago porque yo amo a ese que hizo los cielos y la tierra. Oye, oye el Eterno te quiere ayudar. Yo no te puedo juzgar, solamente te digo que Yeshua vino para ayudarte porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. No te cierres, abre tu corazón. Si está fallándole al Eterno pídele perdón. Diga conmigo la herencia maldita. Esa es la última puerta. Es cuando lo que tienes lo arrastras por herencia. Mira para atrás y te vas a dar cuenta que en tu familia hubo borrachos, ladrones, hechiceros, vagabundos, dividores, irresponsables. Entonces todo eso, todo ese cúmulo de energía vinieron contigo en las memorias genéticas y se materializaron en ti porque tú eres una nueva generación. Diga conmigo voy a limpiar mis células en esta noche. Si tú tuviste genes de fracaso, de ruina y de miseria tú puedes limpiar los genes. Dice la palabra yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Hoy el eterno puede romper esa mala influencia. Todo espíritu de hechicería, brujería, todo trabajo de macumba, de vudú, de tabaco, María León, San Negro, Felipe, Guayquepuro, fuera, explota, 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 los hechizos, los trabajos, los entierros, los conjuros, fuera, fuera, trabajo con cabello, trabajo con tabaco, trabajo con fotografía, trabajo con alfileres, estoy dando orden de salida, rápido, fuera, por tos, por lágrimas, suelta estos hermanos Satanás, suéltalos, suéltalos, eso, 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 toda ignorancia, toda cautividad, todo divorcio, toda soltería, toda soltería, toda soltería, toda soltería, explota, fuera, toda asignación, todo demonio que no te deja prosperar, te lo arranco, oíme bien Satanás, te arranco de la mente, te arranco de la ropa, te arranco de la casa, te arranco de la célula, fuera, salen por tos, vamos, fuera, fuera, y rápido, rápido, sin dilatar su salida, van a salir de mil en mil ahora, uno, dos, tres, toda mala suerte, fuera, explota, 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 explota la brujería, explota la hechicería, explota la brujería, todo espíritu de homosexualismo, todo demonio de lesbianismo, de prostitución, de violación, todo demonio de inmoralidad, fuera, fuera, te arranco diablo, te arranco demonio, fuera, fuera, sigan saliendo, vamos, en masa, en mil en mil, fuera, rápido, 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 desde la punta de los pies hasta la cabeza, fuera, fuera, te arranco de la ropa, de la saliva, de la sangre, te arranco de los huesos diablo, del cerebro, de las células, oíme bien Satanás, fuera, fuera, te lo ordeno en el nombre de Yeshua, y te venció, fuera, 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 no hay demonio que se pueda resistir a la palabra, mi boca está ungida en esta noche, fuera, fuera, pongo los ejércitos coercitivos, haciendo cumplir la orden legislativa del reino, en el nombre de Yeshua, llevándose los demonios, fuera, dar es duro Miguel, arráncalos, por tos, por bostezo, por eructo, todo lo que queda, fuera, rápido, enfermedades, cáncer, tumores, parálisis, todo dolor en las células, en la rótula, todo dolor en la cervical, todo dolor en los huesos, en las rodillas, toda muerte prematura, toda epilepsia, te maldigo, te conjuro, por las sagas del maestro, y te mando al infierno, el espíritu de enfermedad, sale por transpiración, por tos, fuera, fuera, detrás de la radio, los demonios chillan, lloran, son lanzados al abismo, fuera, 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 y todos los que quedaron acá, salen por tos, ya, y rápido, vamos, 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 lesgo, vamos, fuera, rápido, ya, cumi, 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 rápido, eso, eso, doy orden a los ángeles, que hagan cumplir, la palabra que estoy mandando, asustando y llevándose todo demonio caprichoso al infierno, trabajo de brujería, trabajo de hechicería, pactos, maleficios, entierros, todo va para afuera en el nombre de Yeshua, fuera, levanten las manos ahora, denle un aplauso al Espíritu Santo, fuerte, 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 él vive, él vive, él es real, está mal, FFFT pero no es real, FFFT pero no es real, no es real. FFFT pero no es real, ¡Gracias!